...medida de presión, en Caracollo se tuvo que usar maquinaria pesada para que despeje la vía. Ahora los vehículos transitan, pero con mucha precaución. En La Loma vemos bastantes personas que están bloqueando. El grupo de jefes policiales que están encabezando acá este núcleo va a pretender acercarse y tal vez negociar. ¿Cómo han pasado estos días ustedes de una semana? Caminando y dos veces he dado la vuelta por Eucalipto, por camino de desvío. Hay todavía bastante contingente policial, por lo menos a 100 o 200 metros hacia atrás. Se ha desdío a intervenir este bloqueo. Al parecer no hay ningún tipo de resistencia y seguramente esto ya lo vamos a levantar inmediatamente. Exactamente a las 7 de la mañana con 40 minutos, la policía está habilitando la Paz Oruro, Altura, Caracollo. Han dispuesto la participación de una pala mecánica y los efectivos que están acá con equipo antimotín están procediendo a barrer la carretera prácticamente con sus propias manos, por así decirlo, porque están retirando las piedras de la carretera. El primer carro cisterna que está pasando en este momento.